El Museo de Children's Museum, el Museo de Niños. Mason, ¿dónde vamos hoy? Mason, ¿dónde vamos, Mason? Vamos al Museo de Niños. ¡Por primera vez! Al Museo de Niños. Y la Melisita va adelante. Así que vamos a encontrar a la Melisita. ¡Hola, Mason! Bien, bien, bien. Estamos en el museo. ¡Hola! ¿Cómo se llama? La vaca. ¿Cómo le hace la vaca? ¿Quieres ir a ver la vaca? ¿Ves a ver la vaca? La vaca. La vaca Lola, la vaca Lola. ¿Se ola? ¿Veis, Lesslie? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis, Lesslie? ¡Veis! Esa es de la vaca. ¡Veis! ¡Veis! ¡Oh, no! ¡Brigo! ¡Maisen, ven! ¡Maisen, ven aquí! ¡Maisen, enseñale a Maisen que vas para allá! Dile Con cuidado Muy bien Buen trabajo Hola mamá Uno, dos, tres ¿Dónde está el cerdito? Vamos a ver Ayuda a la mesa Melissa, ayuda a la mesa Ayuda a la mesa Para otra Un dinosaurio! ¿Por qué viste el dinosaurio? Melissa? Melissa, ¿cómo se llama? Dinosaurio Dinosaurio, wow Dinosaurio Dinosaurio Jason, estás en el restaurante Mira, no tienes un plato, niño Gracias Brocoli 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 en el plato Mustard Guadalupe ¡Muchas gracias! Melisa, ¿qué hay? ¿Qué es? Vamos, Mason, vamos. Por acá. Por aquí, por aquí. Por aquí, Mason. Por aquí. No hay miedo. Por aquí. Espera, dame la mano. Wow, look, Mason. ¿Viste aquí a la derecha? ¿Aquí, mira? ¿Dónde está, tía, tía? ¿Mamá? ¿Arriba, Mason? ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está, tía? ¿Dónde está, tía? ¿Está, tía? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!